Contraste entre el futuro simple y el... ¿Y el qué? Y el going to. La mañana. Going to... Will. O shall. El going to se dice cuando tienes planes de hacer algo y decide. Y ya has hecho el plan y lo dice. We are going to marry... O sea... Hemos hecho planes de cazarnos, hemos llamado al cura, hemos comprado una caza... Next month. O si yo digo que... I am going... To see... Spider-Man... Tomorrow. Tomorrow. Ya he hecho planes, ya he quedado con mis amigos, de ahí ya vais a pedir más mañana. ¿Vale? Ahora, si tú llegas, me escuchas y dices, hostia, pues voy a ir contigo. Entonces tú dices, I will go with you. Porque lo decides en ese momento, ni antes ni después. En ese mismo momento que lo has escuchado, lo decides. Esto es un plan y esto es una decisión que se toma en el momento. Tomorrow... Tomorrow... I will go to the gym. También podría decir esto si lo he decidido en el momento. Pero si lo tienes planeado ya de hace tiempo... Tomorrow... I am going to the gym. Porque puede ser algo que hagas normalmente. ¿Qué vas a hacer mañana? Pues mañana, como todos los días, voy al gimnasio. Pero si decides... Mañana puedes hacer un montón de cosas. Y decide ir al gimnasio. Por tomorrow I will go to the gym. Claro. Ir al gimnasio... Para ponerse fuertecito... También es un proceso y que hay que repetirlo... De vez en cuando. Entonces, no. No.